Hola, soy Raúl Pérez Alfonso del canal de YouTube Utuado Boy Scout. Antes de que cierre este video por lo mucho que dura, primero tómate un tiempo para preguntarte por qué estás viendo este video. ¿Por qué quieres ver el Ice Bucket Challenge? El famoso reto del balde con agua fría, lo que en inglés se llama el Ice Bucket Challenge, ha acaparado las redes sociales en cooperación con la Fundación ALS, en cual conciencia contra la esclerosis lateral amitrófica, también conocido como la enfermedad de Luke Erick. Luke Erick fue un pelotero de los Yankees de Nueva York que murió a los 37 años de edad por esta enfermedad, a quien póstumamente se le dio su nombre. En inglés la enfermedad se llama Amitrophic Lateral Sclerosis, o ALS, como todo el mundo lo conoce ahora mismo. Y la persona más famosa que ahora mismo tiene esta enfermedad y que ha luchado y ha sobrevivido a la enfermedad es el Dr. Stephen Hawking. ¿Por qué les comparto esta información? Muchos están haciendo este reto por cuatro razones. Para crear conciencia contra la enfermedad de Luke Erick, donar dinero para la asociación del ALS, tratar a otras personas para que también hagan este reto y que sientan lo que siente un paciente de ALS. Pero este reto tampoco se ha salvado de las críticas en internet. Es por eso que para este reto estoy usando agua de lluvia recogida de un sistema pluvial instalado en nuestra casa. A mí no me habían retado hasta esta pasada semana. Mi amigo Rick Powell. Rick, gracias por el desafío de me acompañar por el Ice Bucket Challenge. Y yo prometí que iba a hacer mi donación de los 10 dólares a la fundación ALS. Y aquí tengo la evidencia de que yo hice mi donación a la fundación de 10 dólares esta mañana antes de comenzar el Bucket Challenge. Y ahora a las personas a quienes yo voy a retar. Yo reto a mi mejor amiga Elvimari Maldonado y a su hermano Elvin. ¡Está frea! Yo me estuve entrenando para esto, pero no sé si valdrá la pena. Vamos a ver ahora. Una, dos y tres. Me convenía. Hace bastante calor y este balde me dio bueno. Elvimari y Elvin, ustedes tienen hasta el domingo 31 de agosto de 2014 para hacer el Challenge. Enviarlo por Facebook y taggearme para yo poder verlo. ¿Quieres hacerlo otra vez? ¡Nos vemos!